El Tesoro de David El Tesoro de David de Charles Haddon Spurgeon Consíguelo ya El Tesoro de David El Tesoro de David Bienvenidos. Hoy vengo en representación de Editorial Clie para hablarles del Tesoro de David. El Tesoro de David en esta edición de Editorial Clie en español viene subtitulada por un subtítulo muy especial. Es la revelación escritural a la luz de los salmos. En este vídeo aprenderemos por qué se llama así y qué es esta obra, especialmente esta edición de Clie en español. Como ven en pantalla, el Tesoro de David hoy tiene dos volúmenes. El segundo volumen está por salir a finales de este año 2020 y en el segundo semestre de este año 2020. Y el primer volumen, muchos de ustedes ya lo deben de conocer, es el volumen azul. Lleva en el mercado desde 2015. Bien, ¿qué es el Tesoro de David? ¿Por qué Editorial Clie ha querido hacer una edición en español tan especial? Y ¿qué podemos sacar de provecho de una obra tan especial como esta? Vamos a comenzar por el principio. El Tesoro de David es la obra magna de Carlos Spurgeon. Carlos Spurgeon fue un hombre conocido por muchísimas personas como el príncipe de los predicadores. Sin embargo, Spurgeon jamás asistió a un seminario. En eso le impedía traducir de algunas lenguas bíblicas y tener algunos conocimientos de seminario que eran muy habituales en la época. Sin embargo, él era consciente de esa falta. Intentaba suplirla de la mejor manera, siendo muy constante en su forma autodidacta de aprender. Lo que hacía era leer mucho, muchísimo. Leía una media de seis libros a la semana. Esto es lo que se calcula dada el tamaño de su biblioteca y también por los testimonios presenciales tanto de su esposa como del resto de su familia. Ser autodidacta le permitió no solamente tener una biblioteca extensísima, sino leer mucho, tanto de personas que tenían y compartían su misma doctrina como personas que no. Entonces, cuando él predicaba, tenía un estilo muy diferente al estilo que tenían la mayoría de predicadores de la época. Precisamente porque él no había ido al seminario y no había aprendido esa estructura, sino que se había formado con toda la historia del pensamiento cristiano, desde los padres de la iglesia hasta su momento, todo lo que él pudo leer de predicadores cristianos que hablaban de la palabra de Dios. Y él aprendió de esta manera a predicar. La gente de la época lo acusaba de tener una predicación teatral, teatrera, vulgar, por el uso del lenguaje y porque gesticulaba mucho, usaba mucho las manos y tenía una voz portentosa. Él podía llenar auditorios de decenas de miles de personas en una época en la que no existían los micrófonos y todo el mundo podía oírlo. Pero ¿por qué lo acusaban de teatrero? ¿Por qué lo acusaban de vulgar? Precisamente porque no usaba ese lenguaje que se aprendía en los seminarios. Sin embargo, ese lenguaje era un lenguaje elevado, un lenguaje que demostraba que uno había estudiado. A veces se interjectaban palabras en latín, palabras en idiomas que no eran el idioma vernacular de la gente que estaba escuchando la predicación, que estaba asistiendo a la iglesia. Entonces, como Spurgeon utilizaba un lenguaje sencillo, se defendía de la siguiente manera. Dios me ha llamado a predicar su palabra. Que sirvan otros a sus clases sociales. Yo tengo que anunciar el Evangelio a las ovejas que el Señor me ha encomendado. Es decir, yo no puedo escoger quien entra por la puerta a mi iglesia, ni puedo escoger su nivel cultural, ni su nivel lingüístico, no puedo escoger su nivel económico. Dios me manda a mí unas ovejas y yo las tengo que atender a todas. Y es mi responsabilidad como predicador hacer que esas personas me entiendan. Por tanto, necesito usar un lenguaje que estas personas conozcan. No olvidemos que en Londres del siglo XIX, que es donde vivía Spurgeon y donde predicaba Spurgeon, era un Londres que tenía una densidad de población tremenda. Muchísima gente trabajaba en las fábricas, muchos niños trabajaban en las fábricas, no tenían opción a acudir a la escuela. Muchos de ellos eran iletrados. Y muchas personas, después de terminar un turno de 12, 16 horas en la fábrica, acudían a la iglesia. Acudían a la iglesia de Spurgeon a escucharlo predicar. Si él hubiese usado otro tipo de lenguaje, esas personas quizá no lo hubiesen podido entender. Y esa era su mesión, que el pueblo lo entendiera, que la gente que Dios le había encomendado a él pudiese entender ese mensaje. El tesoro de David es la obra magna de Spurgeon. Es su obra más grande. De hecho, tardó 20 años en realizarla. Y mucha gente no lo sabe. Hay muchos libros, como lecturas matutinas, vespertinas o el libro de cheques del Banco de la Fe, que fueron ediciones posteriores. Esto mucha gente no lo sabe. Conocen estos libros, les gustan estos libros, los leen y los leen como libros de Spurgeon. Pero en realidad son extractos del tesoro de David. Él no los publicó como tal, sino que lo que hizo fue publicar el tesoro de David. Y más adelante los editores escogieron ciertas partes de la obra e hicieron un libro que publicaron y promocionaron como el libro de cheques del Banco de la Fe o lecturas matutinas o lecturas vespertinas. Pero esos no fueron escritos ni editados por Spurgeon como tales, sino que lo que él hizo fue el tesoro de David. ¿Qué es y qué era el tesoro de David en época de Spurgeon? Empezó siendo una publicación en una revista que, como ven ustedes en pantalla, se llamaba La espada y la pala. The sword and the trouble. Era una revista que se publicaba en el tabernáculo metropolitano donde predicaba Spurgeon en Londres en esa época. Y era una revista semanal, era una publicación semanal. ¿Qué quiere decir eso? Que Spurgeon escribía un comentario para la revista cada semana. Y además de su comentario lo que hacía era escribir, transcribir, lo que había leído, lo que le había gustado cuando se estaba preparando el comentario de ese versículo. Es un libro que, el tesoro de David, es un libro que surgió compilando todos estos artículos, todas estas publicaciones durante más de 20 años en esta revista. Esta revista estaba dedicada a todo el pueblo cristiano en general. Y el contenido de estos comentarios estaba focalizado en el libro de los Salmos. Entonces empezaba por el Salmo 1, versículo 1, y hacía un comentario, el comentario de Spurgeon, y después transcribía del Salmo 1, versículo 1, todo lo que había podido recopilar y todo lo que había podido compilar de otros autores. De nuevo, desde el siglo II hasta su época, hasta personas que predicaban en Inglaterra, a la par que él, ¿qué habían dicho del Salmo 1, versículo 1? Y luego la semana siguiente, Salmo 1, versículo 2. Así hasta el final del Salmo 150. Se publicó, ya como digo, después en siete volúmenes en Inglaterra. Se publicó en siete volúmenes que fueron un éxito. Cuando se recopilaron del Salmo 1, versículo 1, hasta el final del 150, esos siete volúmenes se vendieron muchísimo, no solamente en Inglaterra, sino también en todo el mundo de habla inglesa. Y precisamente porque es tan exhaustiva, tan grande, tan inmensa, nunca ninguna editorial se había atrevido a traducirla por completo. Ustedes quizá reconocerán que Editorial Clie tiene una pequeña traducción, una muestra de traducción, editada en dos volúmenes, Color Café, que hizo mi abuelo en su época, y que lo que quería era acercar el tesoro de David al pueblo hispano parlante, pero que no llegaba a ser ni un 5% del total de la obra en sí. Y ahora veremos por qué. Sin embargo, hablando un poquito más del tesoro, vemos que, como he dicho antes, se enfoca en el libro de los Salmos. ¿Por qué? En primer lugar, porque los Salmos son un libro escrito en poesía, y la poesía es diferente de la narrativa. La narrativa nos explica qué hizo una persona, cuándo nació, cuándo creció, cuándo se casó, si tuvo hijos, a qué se dedicó y luego cómo falleció. Sin embargo, la poesía nos habla de la experiencia. ¿Qué sintió esa persona en ese momento? ¿Cómo gestionó sus emociones? ¿Cómo las explicó? ¿Cómo las transmitió? Y por eso nos podemos identificar perfectamente con ello. De hecho, el ejemplo más unánime quizás sería que no hace falta haber cometido el mismo pecado que cometió David, el rey David, para arrepentirte de la misma manera, para expresar arrepentimiento de la misma manera. Ni hace falta vivir en época del rey David y hablar hebreo para querer alabar a Dios con la misma intensidad. Por eso el libro de los Salmos es tan importante, porque nos podemos reconocer, podemos reconocer nuestra experiencia de relación con Dios, nuestra experiencia de relación íntima con Dios, con la que tuvo David. Además, el libro de los Salmos está situado en el centro de la Biblia y eso no puede ser casualidad de ninguna de las maneras. Y el libro de los Salmos, por cómo es y por cómo habla, habla tanto del Génesis, de la creación, habla del Éxodo, hay Salmos de Moisés, no lo olvidemos, habla de los reyes, de los profetas, son Salmos, todos los Salmos son proféticos en alguna u otra manera. Se relaciona con el resto de la Biblia, pero no solamente del Antiguo Testamento, también con el Nuevo Testamento. Encontramos Salmos en boca de Jesús y en boca de los apóstoles. Los Salmos son un libro muy especial porque no solamente se enlazan con el resto de la Biblia, sino que se repiten en otros lugares porque anuncian cosas y porque referencian otras que ya han pasado o que van a suceder. Entonces, los Salmos son un libro muy especial, mediante el cual se puede comentar y se puede hablar de toda la revelación escritural. Por eso, en la edición de Clie, el Tesoro de David lleva como subtítulo la revelación escritural a la luz de los Salmos. Pero, ¿qué tiene de especial el Tesoro de David, además de que es un libro dedicado específicamente al Libro de los Salmos? Pues tiene algo muy curioso y es que como Spurgeon se dedicaba a leer todo lo que podía sobre lo que iba a predicar, sobre lo que iba a predicar, lo que hizo fue no solamente escribir, sino también compilar. Es un compendio, básicamente, de hermenéutica histórica desde el siglo II hasta el año 1885, que fue el año en que se publicó el último volumen. Sin embargo, nosotros hoy no vivimos en el siglo XIX, no estamos en el 1885, en este momento estamos en 2020. Cuando vamos a hacer una edición completa del Tesoro de David, no podemos olvidar que ha pasado más de un siglo desde que falleció Spurgeon y más de un siglo desde que se editó el último libro, el Tesoro de David en inglés, hasta el día de hoy. Por tanto, tenemos la responsabilidad de añadir a esta obra una serie de notas y una serie de comentarios que amplíen este momento. Pero ¿por qué? ¿Por qué Editorial Clie ha decidido tener una obra de estas características en su inventario? ¿Por qué Clie ha decidido traducir una obra de estas características tan amplia, tan larga, que costó 20 años de la vida de Spurgeon y parte de su equipo para poder llevarla al mundo cristiano de habla en inglés? ¿Por qué hemos decidido hacer una obra, esta obra en español? ¿Por qué hemos dedicado tanto tiempo? En primer lugar, por mi abuelo. Samuel Vila Ventura fue el fundador de la Editorial Clie. Samuel fue una persona que dedicó toda su vida al Evangelio y toda su vida a expandir la Palabra de Dios y hacer crecer el mundo hispanoparlante en la Palabra. ¿Por qué? Él tuvo una experiencia muy dura. Él tuvo que, para poder estudiar la Palabra de Dios, para poder formarse como pastor, tuvo que emigrar, tuvo que irse a Inglaterra, tuvo que dejar atrás su idioma, su casa, su familia, todo, para poder estudiar la Palabra de Dios. Y cuando regresó, regresó con un propósito. Y lo pueden ver ustedes en pantalla. Dijo, voy a dedicar parte de mi vida a que los pastores y estudiantes de habla española dispongan en su propio idioma, en español, de la misma riqueza de herramientas para el ministerio, comentarios, diccionarios, interlineales, obras de teología y hermenéuticas, que los pastores tienen en inglés. No solamente hizo eso, sino que además de traducir todo lo que pudo, también escribió de su propia pluma muchos libros y empezó a reclutar escritores que escribieran directamente en español para servir al pueblo de Dios hispanoparlante. Pues bien, él tuvo la fortuna de estudiar con un discípulo directo de Spurgeon. Y por eso él era un enamorado tanto de Spurgeon como de su forma de predicar y de su forma de exponer. Él, esa fue su escuela de predicación. Y por tanto, uno de sus libros de cabecera de referencia era El tesoro de David. Por eso hizo esos dos pequeños volúmenes tratando de traer la riqueza del tesoro de David al pueblo hispanoparlante. Pero mi abuelo no disponía en esa época, en una época de persecución religiosa en España, en una época donde estaba prohibido ser otra cosa que no fuese católico, apostólico y romano, debido a una dictadura en el territorio español. Era muy difícil dedicar horas tanto a las iglesias que él levantó y construyó en más de 50 iglesias por todo el territorio español, como llevar adelante una editorial protestante y además tener que traducir una obra de estas características sin internet. No olvidemos que a día de hoy tenemos una serie de herramientas que hasta hace muy poquito no eran habituales y no eran comunes y eran difíciles de adquirir. Tardaba uno muchas más horas en ejecutar una traducción o en contrastar una traducción de lo que se podría tardar hoy en día. Entonces, nosotros, lo que hemos hecho, y cuando hablo de nosotros, hablo de mi papá, Eliseo Vila, que es el editor de esta obra, y de mí, que he hecho la corrección de esta obra y he hecho la coedición junto con él. Hoy, en español, lo que hemos hecho ha sido no solamente trasladar todo este comentario de Spurgeon, sino también ampliarlo. ¿Qué hemos hecho en esta edición en español? Bueno, en primer lugar, una traducción dinámica, para mantener lo que llamamos el fuego de la palabra. Que todos los sermones y comentarios resulten fáciles de leer y comprensibles para todos los cristianos hispanoparlantes del siglo XXI. Eso es muy importante, porque la inmensa mayoría de comentarios que hay en el Tesoro de David son predicaciones. Es decir, están hechas para que la gente, el pueblo, los cristianos, las entiendan, sin necesidad de un diccionario, de un interlineal, de un mapa y de una cantidad de libros para entender lo que uno está leyendo. Las predicaciones están hechas para llegar al corazón de las personas y este ha sido nuestro principal objetivo. Que todas las traducciones, que todo el contenido que hay en el Tesoro de David cuando uno abre el libro, sea comprensible y sea de bendición tal cual se abre. Porque son predicaciones. Porque en la inmensa mayoría son predicaciones para el pueblo. ¿Qué más hemos hecho en esta edición? Bueno, como ven ustedes en pantalla, este es el segundo volumen que estamos presentando y vemos que en este volumen hay ocho versiones de la Biblia que están directamente en el texto. El texto empieza siempre con la versión Reina Valera 1960. En el volumen anterior teníamos solamente menos versiones, justo en el texto teníamos solamente cuatro. En esta hemos mantenido estas cuatro, que son la Reina Valera del 60, la del 77, la Biblia de las Américas y la nueva versión internacional. Estas cuatro ya estaban en la anterior, pero hemos añadido algunas más porque había algunas que eran importantes añadirlas especialmente cuando tratamos el Salmo 119 que viene en este volumen. Una de ellas es, por ejemplo, la Biblia textual, que es muy fiel al hebreo bíblico. También la Biblia de la palabra y la nueva traducción viviente. Y además tenemos una versión que ya venía en el primer volumen del Tesoro, que es la versión poética. Spurgeon era poeta y en sus libros y en sus predicaciones, en su edición del Tesoro de David, puso una versión poetizada de los Salmos. Una versión propia. Lo que hizo fue leer los Salmos y hacer una versión poética de ese Salmo y publicarla. Ni mi papá ni yo somos poetas. Lo que hemos hecho ha sido rescatar una versión poética del siglo XVIII, que radicaba en un monasterio en España y que actualmente no se encuentra editada en español, sino es con el Tesoro de David, con esta obra. Y ponerla al principio de cada Salmo para disposición del pueblo cristiano. Para disposición de la gente que se dedica a la alabanza, que la puedan musicalizar, que la puedan aprovechar y que puedan cantar los Salmos en poesía, con esa rima, con ese ritmo que tiene la poesía y que debido a las traducciones y a querer ser fieles a lo que dice el hebreo concretamente, pues es imposible de mantener de traducción en traducción y es imposible de mantener esa rima y esa poesía, esa rima, ese ritmo, es imposible de mantener en español cuando viene traducido de un idioma tan antiguo como el hebreo, escrito hace tantos años atrás. Entonces esta versión en poesía lo que hace es brindar al pueblo de habla hispana una versión que puedan cantar, memorizar, que puedan tener en su haber habitual para alabar al Señor. Además, en algunos Salmos especiales como el 119, en el 119 completo, que es un poquito menos de la mitad del segundo volumen, aparece tanto el texto masorético, obviamente, como anotas al pie de página el texto de la Septuaginta en griego, el texto de la Vulgata en latín traducido literalmente al español, además del latín. La Biblia de Ferrara, la versión Peixita, la traducción directamente en español, tanto de Shekel como de Krauss. Es decir, en total, en muchos de estos Salmos tenemos hasta 15 versiones de la Biblia disponibles para poder estudiar el Salmo en profundidad. ¿Quiere decir eso que lo tenemos que hacer? No, en absoluto. De hecho, cuando uno está leyendo el Tesoro de David, puede escoger solamente una versión, leer esa versión y leer directamente el comentario. No hace falta leer todo eso. Sin embargo, a veces, los comentaristas usan palabras que están comentando un Salmo que esa palabra en concreto que están comentando no aparece en nuestra versión favorita en español o en ninguna versión en español, porque es un texto de muy difícil traducción y eso es algo que tenemos que saber y considerar. Por tanto, cuando eso sucede, si queremos saber por qué una versión traduce una cosa y otra versión traduce otra, necesitamos saber qué es lo que dice el hebreo y cómo se ha traducido históricamente. Especialmente porque en el siglo XX se descubrieron una serie de manuscritos en Qumran, en el Mar Muerto y también en Egipto que tenían versiones más antiguas de lo que disponíamos hasta ese momento. Y esos descubrimientos afectaron mucho a la hermenéutica bíblica, cómo interpretamos esos textos. Afectaron mucho a que algunas palabras eran distintas, a cómo se habían heredado en la historia del cristianismo. Y eso, publicando un libro en el siglo XXI, tenemos que ser conscientes de ello y recoger toda esa tradición. No podemos dejarla atrás. A pesar de que estemos reeditando una obra del siglo XIX, no podemos dejar atrás toda esta tradición y no reconocer que en el siglo XX ha sido un siglo muy importante para la traducción y para la historia de la interpretación bíblica. El tesoro de David, de Charles Haddon Spurgeon. Consíguelo ya. Consíguelo ya. Consíguelo ya. Consíguelo ya.